En este momento, lamentablemente, una mujer se encuentra sin vida en lo que es ruta 26, kilómetro 4 y medio, donde estamos ubicados en este momento. La noticia la dio un transeúnte que venía por esta zona, por zona de ruta 26, repito, kilómetro 4 y medio. Da la noticia a la policía de una mujer que se encontraba depositada al costado de la ruta. Cuando llega la policía, logra constatar que efectivamente es una mujer y que sus signos vitales ya no existían, estaba sin signos vitales. ¿Qué es lo que dice después la información? Aparentemente con algunos signos de violencia si está sin el pantalón, es lo que nos dice también la información. No sabemos muchos datos, ustedes pueden estar viendo y le contamos a la gente de la radio que en esta ocasión vemos muchísimo personal policial en la zona. Hay una zona que está totalmente perimentrada, vallada y que están ahí los oficiales tratando de saber cómo habría sucedido esto, quizás esperando algún fiscal que venga hacia la zona. Esto sucedió durante la mañana, estamos transmitiendo en vivo, el único medio en vivo que está transmitiendo este lamentable hecho en ruta 26, kilómetro 4. Mucho policial acá ha afectado a la tarea de determinar qué fue lo que pasó. Hay una persona que es la que alertó a la policía, que aparentemente un baqueano de acá de la zona iba a caballo y cuando alerta sobre esto que estaba viendo, esta mujer, el cuerpo de una mujer sin vida al costado de la ruta, que aparentemente tiene algunos signos de violencia, no sabemos bien, y también que se encuentra sin el pantalón, sin las prendas inferiores puestas. Esa es la única información que tenemos hasta el momento, compañeros. Seguimos en la tarea de encontrar todavía más información para saber qué habría sucedido. Lamentable suceso. Acá en ruta 26, camino a San Agustín, ese es el kilómetro 4, 4 y medio de que dice la información. Bueno, esperamos a que llegue más información, a que nos puedan decir qué fue lo que había sucedido, si hay otras personas involucradas o no, pero podemos ver la gran cantidad de efectivos policiales. Veíamos personal también de investigaciones que está en la zona. No sabemos si es que tienen el reporte de alguna persona que haya sido dada como buscada, denunciada como extraviada esta persona, una mujer. No sabemos tampoco la edad, aparentemente una mujer joven, es lo que nos dicen también. Bueno, hay algunos testigos que se acercan y que nos pueden dar algunos detalles de lo que se habla, pero bueno, son todas hipótesis lo que se maneja hasta este momento. Lo real es que sí, que hay el cuerpo de una mujer sin vida en ruta 26. Exactamente. Hay que recordar que toda muerte de una mujer se lo empieza a investigar como un femicidio. Así lo dispuso la Procuración General de la provincia. Así que hablar de un femicidio por estas horas creo que técnicamente está bien, correctamente. Vamos a ver en qué consisten los detalles, qué fiscalía interviene, si el doctor Flores, si la doctora Simes Sendeviel, que es de la Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. Es un hecho totalmente aberrante. Ubicanos un poco nuevamente, Sebastián lo hiciste muy bien hace rato, pero repitamos. La ruta 26 nos ubiquemos que nace en la intersección Contabela. Contabela, tal cual, zona sudeste de la ciudad. Exacto. Va por la zona sudeste. Nos decías recién el kilómetro, pero ubicanos un poquito más con precisión. Esto es pasando solidaridad, un poco más de Pinares. Sí, vamos directamente por zona sudeste, directamente hacia adelante y pasando solidaridad, pasando todos esos lugares. Pues todo el barrio Solidaridad, digo bien, a 200 metros de Mamá Pacha, kilómetro 4 y medio directo por zona de ruta 26, van a encontrarse directamente con dos cortes de la policía en el cual vas a pasar uno y después ya no te van a dejar pasar otro más. Nosotros pasamos porque somos un medio de comunicación, pero después cada uno de los automóviles van a tener retroceso. Repito entonces, ruta 26 directo, kilómetro 4 y medio a 200 metros de Mamá Pacha, que es un lugar conocido de acá de la zona. Ahí es a donde nos encontramos en este momento y van a ver todo el operativo policial, la zona vallada y que según me dicen estaría llegando una fiscal acá. Exactamente, bueno, lo más probable que sea la fiscal de Cimesen de Viel que esté yendo al lugar. Repitamos nuevamente, Sebastián, y disculpad que seamos reiterativos. Entonces, pasando solidaridad, ruta 26, de acuerdo a la información o la primera información que manejamos allí en la zona, se trataría de una mujer, se estima aproximadamente la edad, sería joven, adulta, ¿qué es lo que podría haber pasado de acuerdo a la primera información en la zona? Ruta 26, kilómetro 4 y medio, repito, es la poca información que tenemos. Es una mujer, aparentemente de poca edad, no lo sabemos muy bien, que se encontró al costado de la ruta, al costado derecho, yendo hacia el sur de la ruta, sin signos vitales y aparentemente también sin sus prendas inferiores, sin el pantalón, estaba esta mujer cuando una persona de la zona que iba circulando a caballo es sorprendido por esta imagen y directamente avisa a los efectivos policiales al 911 sobre esta situación y es cuando llegan todos ellos para determinar qué fue lo que habría sucedido. Está llegando, bueno, personal de investigaciones que ya está hace bastante tiempo acá, y todo para acotejar datos, para saber seguramente qué es lo que ha pasado, a la espera de más fiscales, de personas que estén involucradas en determinar qué sucedió y por qué esta mujer apareció al costado de la ruta sin vida. Qué bárbaro, ¿eh? Este dato que nos das, golpeada y sin pantalones, digo, sin una de sus prendas de vestir, ¿de qué se puede tratar esto? Bueno, a medida que avance la investigación va a poder determinar una joven que avanzaba por el lugar, un abuso sexual, una persona que tal vez fue golpeada y sometida en otro lugar y arrojada en esa zona, bueno, todo es materia de investigación, por eso es muy, pero muy importante que se preserve, así como están los conos y las cintas de peligro en la zona, es muy importante que se preserve la escena del hecho si es que fue ahí. Cuando lleguen los peritos de inspección ocular y levantamiento de rastro, van a poder, y con la capacidad que tienen y con esta ciencia, de poder observar todos los elementos, si es que se trata, si hay algún tipo de huellas. A mí se me ocurre que la fiscal cuando llegue va a pedir ampliar un poco el perímetro, lo veo como muy acotado, muchos efectivos policiales que obviamente están detrás de la línea, pero si hablamos de un vehículo que arrojó a alguien, obviamente que las huellas del automóvil, de los neumáticos es fundamental, si es que tuvo que acercarse, por ejemplo, hacia el costado de la ruta. Todos los elementos, así que si hay alguna fiscal que ya está interviniendo, ahí está, personal del CIF, estamos viendo que ya está en el lugar, son los profesionales que están llegando de a poco, el médico forense también seguramente en camino. Bueno, todos trabajando. Les repetimos, información de último momento, acaban de encontrar a una mujer sin vida, ya se lo investiga como un femicidio. El dato que tenemos y que nos comentás entonces, Sebastián, una mujer que estaría golpeada y sin una de sus prendas de vestir, que sería el pantalón arrojada al costado de la ruta. Ruta 26 que arranca en la tabela, que avanza por varios moteles que hay en la zona, que atraviesa... La primera información que tenemos es esa la que tenemos, Ángel, una mujer sin vida, aparentemente signos de violencia, y sin la ropa, sin el pantalón puesto. Ya seguramente van a ampliar un poquito más la zona, si bien la zona que han perimetrado es bastante amplia, estamos hablando de media cuadra prácticamente, que está totalmente perimetrada, pero esperamos a que vengan los fiscales para que, bueno, primero vean qué es lo que ha sucedido, para que se informen sobre todo eso, las inspecciones que tengan que hacer, y después esperamos a que puedan hablar con nosotros también a respecto de eso, que seguramente lo van a hacer, siempre lo hacen para dar algunos detalles más sobre este lamentable suceso. Nos quedamos trabajando en la zona, pero les repetimos, miren este despliegue, la cantidad de efectivos policiales, el tránsito está totalmente obstruido, no se puede avanzar, peritos del CIF, personal de investigación de la policía y también del cuerpo de investigaciones fiscales, la policía de seguridad vial, todo perimetrado, un hecho que sin lugar a dudas va a ser la noticia policial del día. Así comenzamos la semana con este tremendo hecho, te repetimos, una mujer aparentemente brutalmente golpeada, sin sus prendas de vestir, es un hecho que lamentablemente nos golpea a todos, Salta sigue siendo noticia por estos hechos, lamentablemente el equipo de multivisión trabajando en la zona. Y allí el mapa, Bárbara. Sí, esto es, reiteramos, Ruta 26, pasando lo que es el barrio Solidaridad, mucho más adelante allí, cortado en ambos sentidos. Recordemos que Ruta 26 nos lleva hacia Cerrillos, tal cual. Entendemos que podría ser jurisdicción de Salta antes de lo que es el cruce, pero ahí lo estamos viendo en el mapa, está totalmente cortada la ruta, así que también aquellos que circulan por allí van a tener que buscar un desvío, seguramente va a ser un trabajo de varias horas por parte de criminalística, de la policía que está en el lugar, esperando la llegada también de un fiscal para analizar la escena con que se han encontrado, lamentablemente estamos hablando de un cuerpo, de una mujer, al parecer, y teniendo en cuenta que le faltan prendas de vestir, la podrían haber abusado, matado y arrojado allí en ese sector. Bueno, lo va a determinar, por supuesto, la investigación. Pero ahí estamos viendo en el mapa qué sector de la ciudad de Salta es. Reiteramos, Ruta 26, pasando también la zona urbana, si se quiere, todos los barrios que tenemos por ese sector. Exacto, y en algunos tramos muy oscuros. Sí. Muy oscuros. ¿Quién la encontró? Una persona de la zona. ¿Sí? Esto a ver si nos podés repetir la información que manejás. ¿Quién es la persona que dé la alerta, Sebastián? Una persona que iba a caballo, acá de la zona, sí, totalmente alejado de lo que es la ciudad, bueno, a 200 metros de lo que es la última urbanización. Ya pueden ver, por la imagen que estamos mostrando, que es un ya casi campo en este lugar. Hay muy pocas casas por el lugar, pastos bastante altos, y una persona que venía circulando por esta zona, en caballo, es que da la alerta hacia la policía de este cuerpo que se encontró. Claro. Bueno, vamos a seguir nosotros buscando más información, estamos trabajando en el lugar del hecho, la producción también, en búsqueda de mayor información. La fiscal o el fiscal no ha llegado todavía al lugar del hecho, pero sí ya está tomando las riendas de este hecho. Tremendo. ¿Cómo comenzamos esta mañana con esta noticia policial? ¿Qué le pasó? El primer dato que tiene que tener o que busca la fiscalía es la identidad de la víctima en este caso, ¿sí? La edad, ¿quién es la persona? ¿Estaba denunciada, como desaparecida, como extraviada? Si se encuentran las pertenencias en el sector también, alguna billetera, algo donde pueda tener una identificación. Y además saber de quién se trata, obviamente poder llegar a la familia, de poder reconstruir inmediatamente las últimas horas o los últimos movimientos de la víctima. De dónde venía, hacia dónde iba, con quién había estado, en qué lugar venía de trabajar, venía de una fiesta, de algún tipo de reunión. Bueno, todos los elementos ya empieza la fiscalía a preguntarse y a recolectar información, mientras los peritos trabajan en la escena del crimen, tratando de buscar algún elemento probatorio que pueda justamente... No tienen ningún dato. Nada, nada, nada. Hasta que no venga la fiscalía... ¿Quién viene? La doctora Poma. Doctora Poma. Sí. Muy bien. La fiscalía Poma, del UFEM, efectivamente. Bueno, tratábamos de hablar con el comisario Mendoza, quien es el director de investigaciones. Nos dice que todavía no va a dar ninguna nota y que va a venir la fiscal Poma a este lugar. Bueno, vamos a estar esperando entonces la llegada de esa. Bien, nos quedamos en el lugar trabajando entonces, aguardando la llegada de la fiscal y que puedan brindar también más detalles de lo que está pasando en la zona. Este cuerpo de una mujer que encontraron sería de una joven. Vamos a hablar en potencial hasta que nos puedan brindar detalles más concretos. Lo vamos a mover al mapa para que nos ubiquemos un poco. Si le parece la producción, arranquemos desde la tabela y ruta 26 hasta ese lugar. Desde la intersección de tabela y ruta 26 para entender un poco la distancia. Creo que nos ubicamos desde ese punto. A ver si es que vamos a regresar. Zona donde hay varias empresas, zonas de descampados. Muy oscuro, también siempre nos llegan mensajes de los televidentes diciéndonos que falta iluminación allí, que es muy oscuro a la mañana temprano también, que incluso siempre se encuentran con animales sueltos y demás. A ver, si llegamos hasta Avenida Tabela, lo que sería también muy cerca del estadio, más o menos para que nos vayamos guiando y encontrando el lugar. Pero estamos hablando de, pasando la zona más urbana que tiene ruta 26, bueno, allí han encontrado el cuerpo de esta mujer. Ahí estamos llegando, ahí ya se ve el estadio. Mire todo lo que hemos recorrido en el mapa. Ahí está el estadio, eso lo que vemos en amarillo es Avenida Tabela, el cruce con ruta 26. Allí comienza la ruta. Y empezamos a movernos desde ahí. Y empezamos a avanzar. Si podemos acercar un poquito más para ir entendiendo por qué barrios vamos atravesando hasta llegar hacia el lugar donde han encontrado los restos de una mujer que aparentemente, de acuerdo a la información que tenemos, habría sido sometida, habría sido sometida algún abuso, la habrían matado y tirado allí en la ruta 26. Barrio La Paz, muy pegadito al Barrio Solidaridad. Esta sería la avenida principal del Barrio Solidaridad. Y seguimos avanzando. Por toda esa zona, muy poblada por cierto. Sí, me parece que es casi al final, por lo menos en el límite con el municipio de Cerrillos que decíamos, porque se pasa toda esa zona urbana, varios barrios, campos, acá vemos más viviendas, pero barrios no tan poblados. Y seguimos avanzando por esa ruta 26 hasta llegar, ahí está el sector donde encontraron el cuerpo de esta mujer. Muy cerca de una pequeña urbanización, algunos barrios y muy cerca de campos. Es decir, una zona totalmente despoblada, si se quiere. Y es por eso que le encontró a alguien que pasaba por el sector, que conoce, que iba a caballo, si no me equivoco, nos dijo Sebastián, bueno, es quien da aviso a la policía y quien encuentra el cuerpo de esta mujer. Exactamente. A ver si avanzamos un poquito más para saber a qué distancia se encuentra ya de Pinares, que limita, que es el último barrio de Salta Capital. Y después ya ingresamos a Cerrillos. La UFEM, recordemos, la Fiscalía Especializada en Femicidio es quien interviene en este caso. Con la Fiscal Poma, que entendemos está llegando al lugar también. Mirá todo lo que hemos recorrido. Es un sector muy grande, la Ciudad de Salta, que ha crecido muchísimo en estos últimos años. Y ahí estaríamos más o menos ya llegando al límite con Cerrillos. Exactamente. Bueno, vamos a seguir. Creo que mucho antes estaba Pinares, si no me equivoco, creo que pasamos bastante. Pero bueno, para que entiendan un poco la geografía desde el mapa satelital y entender un poco. Sí, sí, ya pasamos hace rato, ya estamos en Cerrillos, obviamente. Pero vamos a regresar para entender un poco la geografía de la zona y ver justamente esta zona. Bueno, acaban de encontrar a una mujer, aparentemente con signos de extrema violencia. La Fiscalía habría sido golpeada brutalmente. Es por eso que ya la Fiscalía está investigando qué es lo que ha sucedido. Muy bien, y allí seguimos recorriendo toda esta zona. Vamos a, obviamente, toda la zona de empresas. Y volvemos a la zona donde está en rojo, donde acaban de encontrar a esta mujer. Sebastián, nos quedamos en el lugar. Vamos a esperar la presencia de la Fiscal Poma, de que puedan brindar más datos. Así que ya vamos a volver en minutos nada más. Único medio en vivo.